¿Por qué pasa eso? Es muy importante para una vida económica productiva, pero entender las monedas y billetes que gana, y tiene en sus manos cada día lo es todavía más, así logra asegurar su funcionamiento y productividad y proteger su vida financiera, por eso hoy responderemos a esas preguntas, y le enseñaremos qué es y cómo funciona el dinero. Ya sea que saquemos facturas de papel o pasemos una tarjeta de crédito, la mayoría de las transacciones que realizamos en moneda de uso diario. De hecho, el dinero es el elemento vital de las economías de todo el mundo. Moneda se refiere al papel moneda o monedas que están en circulación. Pero la moneda es en realidad sólo una pequeña parte de la economía monetaria, y sólo una consideración cuando se mira la oferta monetaria total. De hecho, la mayor parte del dinero existe hoy como dinero de crédito o como registros electrónicos almacenados en bases de datos en bancos o instituciones financieras. Pero, aún así, el pan y la mantequilla de las transacciones diarias es la moneda, y eso es lo que veremos más de cerca aquí. ¿Qué es la moneda? Si bien puede parecer obvio, dado que todos lo usamos casi a diario, el significado exacto de dinero también puede ser esquivo y matizado. Imagina que te ganas la vida haciendo zapatos, y necesitas comprar pan para alimentar a tu familia. Te acercas al panadero y le ofreces un par de zapatos por un número específico de panes. Pero resulta que no necesitas zapatos en este momento. No tiene suerte a menos que pueda encontrar a otro panadero, uno al que le falte calzado, cerca. Según la economía dominante, el dinero alivia este problema. Proporciona un depósito de valor universal que otros miembros de la sociedad pueden utilizar fácilmente. Ese mismo panadero podría necesitar una mesa en lugar de zapatos. En general, las transacciones pueden realizarse a un ritmo mucho más rápido porque a los vendedores les resulta más fácil encontrar un comprador con el que quieran hacer negocios. Más importante aún, el dinero tiene que ser la unidad de cuenta, o numerario, que es un término elegante para la unidad en la que se tazan las cosas dentro de una sociedad. En los Estados Unidos ese es el dólar. Una vez que existe una unidad de cuenta, las personas pueden cambiar a crédito sin el uso de dinero físico. La moneda son los billetes y monedas de papel físico en circulación. Al aceptar la moneda, un comerciante puede vender sus productos, y tener una forma conveniente de pagar a sus socios comerciales. También hay otros beneficios importantes de la moneda. El tamaño relativamente pequeño de las monedas, y los billetes de dólar los hace fáciles de transportar. Piense en un cultivador de maíz que tendría que cargar un carrito con comida cada vez que tuviera que comprar algo. Además, las monedas y el papel tienen la ventaja de durar mucho tiempo, algo que no se puede decir de todos los productos básicos. Un agricultor que depende del comercio directo, por ejemplo, puede tener solo unas pocas semanas antes de que se estropeen sus activos. Con dinero, puede acumular y almacenar su riqueza. Valor en moneda. Entonces, ¿qué da exactamente valor a nuestras formas modernas de moneda, ya sea un dólar estadounidense o un yen japonés? A diferencia de las primeras monedas hechas de metales preciosos, la mayor parte de lo que se acuña hoy no tiene mucho valor intrínseco. Sin embargo, conserva su valor por una de dos razones. Primero, en el caso del dinero representativo, cada moneda o billete puede cambiarse por una cantidad fija de una mercancía. El dólar entró en esta categoría en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los bancos centrales de todo el mundo podían pagar al gobierno estadounidense 35 dólares por una onza de oro. En otras palabras, el papel moneda representaba algún derecho sobre el metal físico y podía canjearse legalmente por ese metal a perdido. Sin embargo, las preocupaciones sobre una posible racha en el suministro de oro de Estados Unidos llevaron al presidente Nixon a cancelar este acuerdo con países de todo el mundo. Al dejar el patrón oro, el dólar se convirtió en lo que se conoce como dinero fiduciario. En otras palabras, tiene valor simplemente porque la gente tiene fe en que otras partes lo aceptarán. Hoy en día, la mayoría de las principales monedas del mundo, incluido el euro, la libra esterlina y el yen japonés, pertenecen a esta categoría. Además, el dinero fiduciario deriva su valor de la confianza en el gobierno, y su capacidad para recaudar y recaudar impuestos. Las políticas de tipo de cambio. Mientras que la moneda se refiere técnicamente al dinero físico, los mercados financieros se refieren a las monedas como las unidades de cuenta de las economías nacionales, y los tipos de cambio que existen entre las monedas. Debido a la naturaleza global del comercio, las partes a menudo también necesitan adquirir divisas. Los gobiernos tienen dos opciones políticas básicas cuando se trata de gestionar este proceso. El primero es ofrecer un tipo de cambio fijo. Aquí, el gobierno fija su propia moneda a una de las principales monedas del mundo, como el dólar estadounidense o el euro, y establece un tipo de cambio firme entre las dos denominaciones. Para preservar el tipo de cambio local, el Banco Central de la Nación compra o vende la moneda a la que está vinculado. El objetivo principal de un tipo de cambio fijo es crear una sensación de estabilidad, especialmente cuando los mercados financieros de una nación son menos sofisticados que los de otras partes del mundo. Los inversores ganan confianza al conocer la cantidad exacta de moneda vinculada que pueden adquirir si así lo desean. Sin embargo, los tipos de cambio fijos también han influido en numerosas crisis cambiarias en la historia reciente. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la compra de moneda local por parte del Banco Central conduce a su sobrevaloración. La alternativa a este sistema es dejar flotar la moneda. En lugar de predeterminar el precio de la moneda extranjera, el mercado dicta cuál será el costo. Estados Unidos es sólo una de las principales economías que utiliza un tipo de cambio flotante. En un sistema flotante, las reglas de oferta y demanda gobiernan el precio de una moneda extranjera. Por lo tanto, un aumento en la cantidad de dinero abaratará la denominación para los inversores extranjeros. Y un aumento en la demanda fortalecerá la moneda, la hará más cara. Si bien una moneda fuerte tiene connotaciones positivas, existen inconvenientes. Suponga que el dólar ganó valor frente al yen. De repente, las empresas japonesas tendrían que pagar más para adquirir productos fabricados en Estados Unidos, probablemente transfiriendo sus costos a los consumidores. Esto hace que los productos estadounidenses sean menos competitivos en los mercados extranjeros. El impacto de la inflación. La mayoría de las principales economías del mundo ahora usan monedas fiduciarias. Dado que no están vinculados a ningún activo físico, los gobiernos tienen la libertad de imprimir dinero adicional en tiempos de problemas financieros. Si bien esto proporciona una mayor flexibilidad para abordar los desafíos, también crea la oportunidad de gastar en exceso. El mayor peligro de imprimir demasiado dinero es la hiperinflación. Con más moneda en circulación, cada unidad vale menos. Si bien cantidades modestas de inflación son relativamente inofensivas, la devaluación incontrolada puede erosionar drásticamente el poder adquisitivo de los consumidores. Si la inflación alcanza el 5% anual, los ahorros de cada individuo, asumiendo que no devengan intereses sustanciales, valen un 5% menos que el año anterior. Naturalmente, se vuelve más difícil mantener el mismo nivel de vida. Por esta razón, los bancos centrales de los países desarrollados suelen tratar de mantener la inflación bajo control sacando indirectamente el dinero de la circulación cuando la moneda pierde demasiado valor. La línea de fondo. Independientemente de la forma que adopte, todas las divisas tienen los mismos objetivos básicos. Ayuda a fomentar la actividad económica aumentando el mercado de diversos bienes. Y permite a los consumidores almacenar riqueza y, por lo tanto, abordar las necesidades a largo plazo. La moneda alguna vez estuvo limitada al dominio de monedas y billetes físicos, pero la economía digital de hoy significa que el dinero ahora existe como datos almacenados en libros de contabilidad en los bancos, e incluso está trascendiendo la posibilidad de tangibilidad con el desarrollo de criptomonedas como Bitcoin, que nunca podrá ser hecho físico. Pues, ahí está, ahí lo tiene, hoy ha aprendido todo lo esencial y básico que necesita aprender desde ya para entender qué es el dinero y cómo funciona, con eso tendrá todo lo que debe tener para empezar sus inversiones y una próspera vida financiera sin tropiezos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo aquí.